Muy bien, muy bien, vos se caca en tus momentos, a ver, vos se caca, a ver, con tus momentos, a ver Rosa, raro, oh my god, está enamorando del Capitán Mortacho, es mío Sombra verde, raro, oh my god, oh my god, está desnuda, no me la puedo creer que está bailando sexy Petruso solar, raro, está con sombra verde, pero ni siquiera me acordé El nuevo Alejo G3, esto se acabará ahora con esto, y esto se acabará todo por un modo de agente Hola gente, bienvenidos al otro episodio, y se va a ver solo el episodio 16 o 15 de Asphalt 9 Legends Y se va a ver solo el nuevo episodio sobre Asphalt 9 Legends de Groot y a ver modo de historia Como recién recién, así es bueno, no tan rápido como parece, así es bueno, máximo nivel de MyClaren P1 Pero la única vez como tenemos que recuperar al MyClaren P1, así es bueno, el MyClaren P1 como puede ver un Mercedes-Benz AMG-GTS Aquí tenemos aquí un nuevo auto que se llama un Dodge Viper, un Aston Martin Vulcan que anda ahí, es un Aston Martin que va rapidísimo Pero ten cuidado, porque sabes que, este es el auto más conocido como si tuviera historia completada para poder completar, recuperar al Aston Martin Vulcan porque ese es el más poderoso Así es bueno, vamos a empezar, bueno, a ver, es empezar en estos momentos, así es bueno, vamos a enfrentar con el modo de historia de Asphalt 9 Legends Desde ahora nos lo quiero que toque, fuerza, vamos a empezar por el 6x, vamos a empezar por jugar 12x, hoy vamos a buscar, pelear Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver, las peleas, lo que te gustaría sobre en Asphalt 9 Legends y como son, las peleas contra los jugadores Así es bueno, vamos a encontrar algunos de estos dos, que tengan en estas peleas en Asphalt 9 Legends Bueno, vamos a empezar, vamos a buscar las peleas en esta cosa, bien aquí vamos Bueno amigos Los murieron de viento está en Escocia Está en Heard Heads Vamos también con Heard Heads Desde ahora vamos a ir directo Más allá Vamos a ir directo Más allá con Oh my god Ahí está la música que me encanta Aquí está como puede ver Los molinos de viento de Escocia Como puede ver Así que es un bueno Bueno vamos a empezar Esto short Ni siquiera me voy a decir Bueno tenía que ver Como exactamente buscando Bien vamos a empezar por este A ver 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 Mitsubishi Lancer El Chole Camaro A ver a ver A ver un Issa 360 de Fretanismo Que elijo Que elijo Que elijo El Chole Camaro Vamos a sacar Que va a ver A ver, en Lijo Car czas Del Chole Camaro Ap dogs Escolli Cosplay oh my god ahí viene el anuncio bien mejor ahora si es bueno vamos a empezar por este semana a ver a ver bien no sé que acá a ver a ver a ver tengo demasiada bien vamos a empezar por si es bueno cuando no vamos a empezar bien vamos bien vamos a empezar a poner con este chévere camarón le tengo que lo útil así es bueno vamos a empezar por la pelea bueno vamos a empezar por este con esta pelea de los bolinos del viento y el título es las peleas de la gente así es bueno bueno gente así es bueno vamos a empezar por estas peleas de los los nidos del viento vamos a empezar por este bueno vamos a empezar por este bueno vamos a empezar por este bueno vamos a empezar por este monito del viento así no tiene nada que ver que empiece la carrera así es bueno tiene nada que ver bueno vamos a empezar por este monito del viento así no tiene nada que ver que empiece la carrera por dios oh my god ya se empezará por hace unos segundos antes solo por otros segundos antes aquí viene 7 6 5 4 3 2 1 oh my god ya viene oh my god está empezando oh my god aquí ve como exactamente que está buscando por este subida así suena justamente con este o no vamos a empezar por este subida bueno ahora vamos a ver ya sí que hay nada que ver como exactamente sobre las pandemias de la playa a 3 a 2 oh no Shelby A la One La Dora Oh no, es el Shelby Ay no, el Shelby Vos tendres que detenerle No, ven acá Shelby No No, ven acá Shelby Este es el más poderoso Vos tendré que Vienen derrotar a Shelby Ya casi llego Oh no, tú sí sabes conducir Vos tendré que Derrotarle Voy a detenerle Toma Ah, au Oh Lo voy a detenerle Lo voy a detener al Shelby Lo voy a detenerle Oh no, me va a ganar el Shelby Ah no Ah No Mi velocidad Perdió Se me la perdió la velocidad Al detenerle al Shelby Toma eso Shelby Cuidado, cuidado No, no, no Dobla de izquierda Izquierda que te vas a caer Ahora sí Ahora sí Oh no, 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 no Ahí viene No Está aguantando la aceleración Está haciendo más poder Para que el Alejo Pude perderse Vamos Es tan asiento Ganarle al Shelby Ahora Corre, 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 corre Y trózale Toma Y pa Lo logré Lo detenido Ay no Ahí viene el Shelby Está usando el poder Vamos Corre, corre, corre Está usando el poder Oh Ay no Está usando el poder Está usando el poder Lo está usando Corre, corre Vamos, vamos, vamos Muévete que ahí viene el Shelby Corre, corre Corre, vamos No Deténgale No, no lo he detenido Hay que detenerle Aguanta 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 Eso es Ya le doy a sumericido Ahí aplastarle Aplástala Aplástala cuando ponga Shelby Corre, corre, corre Corre, va, 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 va Está usando el poder No 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 Está usando el poder Toma eso Corre, corre Cuidado Cuidado con el rapaz Cuidado lo que hace Cuidado Nuestra esquita de rapaz Y ya Ya casi me meto Y Es su marca Aquí voy A la cuenta de tres Voy a perder a Shelby Dale ahora Corre, vamos, vamos Voy a perder a Shelby Es más difícil Toma eso Shelby Toma Ay no No Está aguantando La aceleración Ay no No voy a ganar el Shelby Ven acá Shelby No Ya eres mío Shelby Aguanta 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 Ya hay el choco Corre No El poder El poderoso Shelby Tiene fuerza Oh no Se convierte El más poderoso Ya se convirtió El más poderoso Oh no Este está muy difícil Dale Dale Chucale 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 No entendí Que te voy a detenerle Aguanta 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 Dale a chucarle Toma Te Te voy a hacer Lo hice Lo he detenido Detenía Shelby Para hacer para que no tenga más poder Ay no Otra vez Ay no Otra vez Corre 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 Vamos Vamos Ya casi llegas Ya casi llego Ya casi llego Unos metros más Eso es Corre Vamos Que ahí viene Shelby Ahí viene Corre 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 Vamos Ya casi llego Debo Hacer Vamos Corre 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 Vamos Dale 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 Ya casi llego Ya casi llego Si 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 Gané Gané Ya te Poriste Shelby Ya te gané Cuatro resultados son Oh my god Su nombre es Chili El jugador Su nombre es Chili El jugador más conocido Son el jugador gamer 3 Con su Chili Camaro LT Y el nombre del auto es Forge Shelby GT 350R Ese es el más poderoso De tipo Bueno amigos El más poderoso Vamos a ocultarle Ocultamos Y vamos a ver esta cinemática Bueno amigos Cuando le di Su merecido al Chili Camaro Le di Le hice detener al Shelby Como puede ya hacer Para que no tenga Para que no se El más poder Pero Lo hice detener al Shelby Así es bueno Lo hice detener Así es bueno Lo he detenido Al Shelby Lo hice detener Al Shelby Como puede Lo he detenido Al Shelby Pero tienes que Tener más cuidado He tratado Medio Pero tarde Así es bueno Pero el conocido Como demás Es bueno Pero se lo mira Un Shelby Que es el más poderoso Pero justamente Que ese es el más poderoso Y tendré que Detenerle A ese tipo Y hacer para que No gane Esa carrera ¿Qué? ¿Cómo pasé? No sé Qué voy a pasar Con esto Desde ahora No me he invoqué Con todo Pero así es bueno Lo he detenido El Shelby Con el nitro Ya sé Para que El Shelby No haga tan rápido No haga tan rápido Porque lo hice detener Con la velocidad máxima De mi auto Así es un bueno Dice que no tenga Velocidad A ese auto Como puede ver Así es bueno Lo hice detener Con este nitro No con este nitro Pero no es tan fácil De derrotar Pero esta mente Está demasiado Difícil Derrotarle Así es bueno Vamos a la siguiente ¿Qué? Ah, tío Eso es ahora Y cero Ahora sí Muy bien Tenemos 970 Ahora En cuanto son No hay nada Bueno, esta mente Ah, sí Eso es bueno Y nada que ver Como exactamente Sobre Aspans Nobre Legends Bueno Bueno, amigos Ahora sí Ahora sí No hay nada que ver Ahora vamos con el siguiente A ver, a ver Las peleas Vamos a ver Acá, a ver Bueno, amigos Están en Muscle Como puede ver De la temporada De San Francisco Como puede ver Así es bueno Vamos a empezar Por este A ver, a ver, a ver A ver Muscle Car A ver Muscle Car Está en San Francisco A ver A ver A ver A ver Muscle Escocia Tibera Bien Vamos aquí A la clase D Bueno Vamos a la clase D En Tebera Ah, no es cierto A ver En San Francisco De clase De A ver De San Francisco A la temporada Son Centro Que está En San Francisco Bien Vamos a empezar Por este Toda Sordido Que es bastante Difícil De Que es bastante Fácil De hacer Esto Si hagan A la temporada Difícil Que Que Con el Chole Camaro Bueno Si voy con el Chole Camaro No importa A ver Tengo el De más Poderoso Tengo el Más Poder Tengo el Más Poder Necesito Tener mi Auto Chole Camaro Va Rápido Así es Bueno Va Rápido No Que le gustaría Así es Bueno Vamos allá Con una Pelea Contra El Dos Chinger Es Demasiado Fácil Derrotar Está Demasiado Difícil Derrotarle Así es Un buen Acá Demasiado Difícil Derrotarle Así es Para Niña Que Ver Como Exactamente Que Buscando Sobre Lo Hice Detener Al Dos Chinger Para Poder Pero Ten Cuidado Si Ves A Dos Chinger Peleándose Con Todos Te Van A Ven Alguna Este Policía Por Acá Así Es Bueno Ten Cuidado Lo Que Haces No Dejes Que El Do Chinger Te Gane Tentas Que Tenerle Antes Que La Policía Te Pille Antes Que La Policía Te Pille Porque Si No El Tener 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 Miso Completada Así Dice Bueno Esto Se Acabará Ahora Con La Policía Así Dice Un Bueno No Te La Pierda Esto Se Acabará Ahora Con Esta Policía No Te Me gustaría Pero No Es Fácil Esto Es Difícil Pero Estamente Esta Pelea De Do Chinger No Es Fácil Pero Es Un Poco Más Difícil Pero Esta Mente Es Bueno Pero La Policía Te Te Poco 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 Oh my god, bien, estamos aquí con una carrera contra el Doge Schenker, pero ten cuidado con el Doge Schenker que usará más lindo, acordate, es el más poderoso, a Dream, a la one, dale ahora, come on, estuves, oh no, ten más cuidado con el Doge Schenker, ese Doge Schenker usará el poder, pero también, ten cuidado con el Doge Schenker, no dejes que el Doge Schenker usará el poder, tendré que aguantar la aceleración para eso, oh no, está usando el poder, oh no, está usando el poder, no alcanzo, necesito, ay, no alcanzo, al aplastarle, la aplasto, la aplasto, la aplasto, la aplasto, ah, 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 te repasé, tonto, te hice una trampa, ah, no, 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 no podrás, no podrás, Doge Schenker, no podrás, cuidado, 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 dame, nitro, la necesito, voy a poder rotarle a Doge Schenker, fuego, oh, fallo, ahora me gana el Doge Schenker, fuego, derrótale, bam, ya te di Doge Schenker, ya te moriste, ya te moriste Doge Schenker, le he detenido, le he detenido a Doge Schenker, ah, ah, fuego, 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 pero rápido, corre, 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 cuidado con el Doge Schenker, oh no, la policía, a todos sin nades, ahí viene el alejo, que a todos sin nades, deténgalos, deténgalos, no, 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 esto me hace detenerme, ¿estás locos o qué? Deja detenerme, a todos sin nades, el alejo no se está ganando, y a todos sin nades, detén gana este colectivo, el Doge Schenker tiene que ganar, Boge Stupids, deténgalos, deténgalos, ah, no, 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 déjame en paz, déjame en paz, ay no, la policía, necesito el nitro, no, me ha ganado el Doge Schenker, dame ese nitro, deténgalos, que nadie gane, tiene que ganar el Doge Schenker, esto se acabará todo, esto se acabó, esto se acabó, alejo, irás a la prisión, morirás ahora, alejo, no, me ganó el Doge Schenker, no, no, ya casi llego, eso es, necesito el nitro, no, 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 necesito el nitro, dame el nitro, dame el nitro, dame el poder, please, dame el poder, no, 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 no Te mato Ah, ya casi llego a la meta Eso es, debo petar el nitro Y rápido, antes que me gane El Dodginger, debo Hacer, y ya casi Debo hacer No podras ganar Como hacer Ya casi llego, y Se Bueno amigos, casi gano Así es bueno, casi ganamos al Dodginger, que horrible pase Bueno amigos Su nombre es Malek, conduce Un Dodginger 392 Gemiscat Gemiscat Que Gemiscat Pack, como puede ver Y conduz con Shrek Amaro Así es bueno, eso Lo devolvamos a ver el siguiente, porque nos alcanzamos todo Así es bueno, el video es sobre todo Me gustaba un video, unos videitos sobre Así es bueno, Asphalt 9 Legends Bueno amigos, esto todo continuará Nos vamos a ver, nos vamos a ver, a ver las peleas De la primera parte Oh, no me gusta esta música No me gusta esta música Esa música no me gusta Así es bueno, me gustaba el video Y no nos olvidó otros videitos sobre Asphalt 9 Legends Así es bueno, con nuevos episodios De Asphalt 9 Legends Bueno, eso fue todo Y nos gustaba el video de los videitos sobre Asphalt 9 Legends Nos gustaba el video y nos despido Hasta el video de los videitos sobre Asphalt 9 Legends Nos gustaba el video sobre los videitos sobre el modo de historia Misiones Sobre las misiones que nunca puede completarlas Que es fácil Nos gustaba el video y... Adiós agente Bien, vamos a ver más imágenes raros, por favor Sí, imágenes raros Pero qué... Oh, qué madre mía Yo quiero ver las más... Créditos Oh, c*** ¡Gracias! C*** 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 C***